¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Atenco lo que se me ha mandado! ¡Un poquito más! ¡Piérdalo, San Antonio! ¡Vamos, Un bombardez! ¡Vámonos con tres! ¡Seguí mandando! ¡Bueno! ¡Atenco la calle a la calle eh! ¡Chico! ¡Bueno! ¡Tres tres! ¡Vamos! ¡Bueno! y otro 3 guambi calla, oído izquierdo otro más último 2-0 guambi calla, izquierdo otro más último 2-0 aire, aire, mira con eso no puedo más 2-0 mira, izquierdo ya no puedo más aire para mi espada Adriana ¡Vámonos! ¡Vámonos! Marino Más Más Más